Yo le voy a pedir al negrito que me toque una gaita con ganas Que le ponga sabor en el ritmo que dure hasta por la mañana Si no cumple con mi petición y no accede a lo que yo le pido Yo le doy otro palo de ron, tampoco le doy del hervido Ante la bella Grey Zuliana, los himnos del Zulia y Venezuela Esta es mi propuesta Me gradué de locutor y empecé a hacer programa de radio Con Arturo Fox, con Carlitos, Rupi y Sáenz Con Juan José Villalobos, Terenciela Con Simón García Si inmortalamente hicimos programas cómicos en niños cantores llamados A la Jaya Donde los libretistas eran Heriberto Molina, Simón García y otros señores del Mecordorito Pero no, no puedo Y nosotros mismos que improvisamos En el 75 Hice un tema llamado Ampadito Que tiene en este momento 130 versiones Esto va a sonar delante Yo no conozco un tema que haya tenido 130 versiones, no recuerdo Aparte de caballo viejo, ansiedad De Chela y Gueterallon Muriendo Caffé Amadolo Vera No recuerdo Bueno, al millanería Bueno, fuimos a Barranquilla, nos llevó Luis Adolfo Camacho, que no existía Piyoko, pero era el dueño. Intercambio Deportivo Ultrales tenía un grupo de béisbol doblea llamado OPE, Obras Públicas del Estado. Conocimos a Amparo Núñez, una guía, y ahí estaba Amparo Núñez. Amparo venía a ser el primer finalista de mi Colombia, se llamaba Ricardo Porteina, y yo le prometí hacer el tema. Hice la primera parte de allá, es un viaje que se arroja aquella, el coro Amparito, y lo otro lo hice en Maracay, Venezuela. Empecé a sentir, a recibir llamadas de Colombia, de México, de Amorido, de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de todo el país latinoamericano. Pero me llamó la atención mucho cuando empecé a llegar de la ciudad de España, era que Amparito llegó a escuchar de 14 países, yo creo que era más, yo creo que era el coro Amparito, de 6 a 6 meses, y una suma considerada. El coro Amparito, Bernardo, se enamoró de mí y al final, se casó con un naviedo sueco, y vivió en Suecia. La muchachita que en el mercado, vende los pollos todos los días, a los casados vendría al contado, y a los solteros pollo le pía. Si algún muchacho le he presionado, la muchachita que en el mercado, vende los pollos todos los días. Cuando estoy en la superman de Huaco, que hago Amparito, si nunca hacía un tema, me llamaba María Lagullera. Ese tema, vio a conocer, a nivel nacional, a la superman de Huaco. Porque Huaco nadie lo conocía. Yo cuando estaba en el 75, preguntábamos, Ricardo Hernández y yo, en el Centro Comercial Congresa de Caracas. ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? ¿Un pájaro? ¿Con qué se come eso? No sé, a nadie se hallará. María Lagullera, pregunten ustedes. Y una anécdota es que yo canté 5 veces María Lagullera en el poliedro, hasta que ha hecho 100.000 personas. Eso nunca ha pasado. Recuerdo que venía el trajo que iba a Coa, y el bocachisco este, y este niño, neguito. No dejaste nada. Pero, fue culpa de María Lagullera. Y decimos gracias. El chico y yo fuimos a Caracas, en la fía. El 7 de tu hora que yo voy tenía más producciones. Y veo que le doy un cheque por 7.000 bolívares. A él, 7.000 viejos. 7.000 euros son 7 millones. Estoy hablando de 7.000 bolívares. Porque no te pagaban un centavo. En la sobría que cuando yo firme, me dice, señor Cortillo, me da un cheque con esto aquí. Y cuando agarré a la mesa, me dice la señora Ligia, se llama. No se vaya que tiene otro cheque. Eso fue en Discomoda, en Urbemusa. Bajamos ese cerro. Y me dice, Simón. Concha, le saqué 7.000 bolívares. Eso va a ser para la granja, en los cochinos. Con los más cochinos. Eran 7.000 bolívares. Los apartamentos del Marial costaban 150.000 bolívares. Viejos. O sea, 150 ahora. Y este hace el cheque estaba, oye, por 485.000 bolívares. O sea, que como estaba yo, podía comprar 3. El otro estaba en 300.000 bolívares. O sea, yo vine con 600.000 bolívares. Que podía comprar, imagínate, 5 apartamentos. Yo cogí el temor de que, yo veía que se había equivocado la señora. Nunca gasté el cheque, los cheques, los cambié. Yo llego al rancho de La Gomona. Y le digo, mamá. Mamá, traigo estos cobres, pero esto no se ha equivocado. Voy a esperar que pase 15 días, a ver que pasa. Pero los 10 días me llaman por teléfono. El único que tenía teléfono en todo el barrio de La Gomona era yo. Porque era la época de Carlos Andrés, la primera vez. Y yo me hice amigo de Fackenhagen. Era el tipo de la Carte 20. Y me puse el teléfono. Y yo en el teléfono me dice, señor Portillo. Ay, ¿qué? La señora le dije, caraca. Y yo, oh, pú. Mamá. ¿Qué pasó, señor Alí? Mire, usted es un tipo afortunado. Aquí tiene dos cheques más. Uno de Tulio Enrique León, un cieguito, que había grabado un instrumental Amparito y había pegado en el país Bolivia. La había pegado en Bolivia. 185 mil bolivianos más. Y otro, no recuerdo cuánto era, 90, 90. Y yo, no, tranquila. Yo le voy a dar un número de cuentas de un banco. No tenía ni banco, ni chequeño, yo solo sentía. Yo tenía un par de todos, donde metía los que yo me ganaba. Y logré reunir 33 mil bolivianos viejos. Entonces, cuando yo veo que me dice así, bueno, yo me metí en el Banco Hipotecario Unido, creo que se llama. Una cuenta. Ahorro. Y la di, me enviaron al día. Ahí metí todo el dinero. De ahí para adelante, en realidad, mira, todo cambió. Yo agarré los ranchitos, agradecí a Dios haber pasado por eso. Y compré una casa al contado, en el barillado, que aún la tengo. Y ahí nacieron Ricardito, que es patatito. Richard, que es tilito. Y Laurita, Laurita. Me casé con mi esposa Lorena del Valle Carraquero de Portillo hace 26 años. Vivo feliz con ella. Y de allí, pues, compré otra casa, por supuesto, donde vivimos ahora, en Comerano de Maracan. Con esta fe de Huaco, había un tema que se llamaba, vámonos para la feria. Vámonos, que era todo el tiempo en la feria. Y le digo a Simón, voy a hacer un tema que se acertó de más que ese tema. Y fue cuando dice, jugando chapa o pichitos. Venite pa' Maracaibo. Eso es vivencia, en la Pomona. Simón, vamos a romper los esquemas. Y empezamos el tema, romper los esquemas. Y de ahí pa'lante, no me preocupé por gaitas. Yo no era el último que me preocupaba por gaitas en el año. No, no comía en ese cuento. Pero chichilo sí, comía castillo. Entonces, ¿te acuerdas que en los 80, este muchacho, neguito, venía a ganar los gaitas? Y le digo yo, yo voy a ganarle, neguito. Con una gaita mía y cantando yo, que no soy un cantante recio. Que se le paran los pelos. No, 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 no. No se le paraba ningún pelo, pero te lo digo de verdad. Hice la ciudad más bella. Cuando hice la ciudad más bella, que gana Gaitela. Quien quería cantar esa gaita, esa gaita era Ricardo Certebo. Y yo le dije, bueno, va a cantar esa gaita. Va a cantar otra más en la gaita. Revisito uno de los temas más emblemáticos a nivel no de Venezuela, fuera del país. Y no conforme, gana por unanimidad, el 18º premio a nivel nacional. Viene madre es madre. Y gana triángulo. Y de hecho, el tema de mamá, inclusive hice un verso, que lo grababa hace pedazos, pero cuando lo hice, me eché hacia atrás porque me iba a marcar. Un verso que no se grabó. Y que descríbelo cuando mamá murió. Y dije, es la pena más amarga la que pasé aquella tarde. Cuando tus ojos cerraste, sentí que me desplomaba. Porque el hijo que tomabas con el corazón de secho, te daba golpe en el pecho para que no te marchara mamá. Eso no permití que lo grabara. Lo hago ahora en vivo. Después de ver la gaita, hasta cuando es buena no te envejece, a Cardenali no le gustó. Se la llamaba de gaita y le doy a Cepeda, Maracaibo es otra cosa. O sea, llegaron primero y segundo. Y se una gaita llamada, La gaita del pueblo es la que nace con cadencia. La que tiene por herencia la pureza del ayer. La que a tan solo escucharla se enunceriza la piel. O sea, la gaita ganaba el galope. Pero yo me fui para acá, la que me trají nada. O sea, la que me trají nada.